La industria de Jalisco ha absorbido con sus utilidades el alza en el precio de los insumos importados por la depreciación del peso frente al dólar. De continuar el fortalecimiento de la moneda estadounidense, este incremento se trasladará al precio final de los productos con un efecto inflacionario, reconoció Juan Alonso Niño Cota, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. La estrategia sigue siendo el incremento de contenido nacional, es decir, utilizar las empresas tractoras que tenemos en Jalisco para fortalecer el encadenamiento, que las micros, pequeñas y medianas empresas participen en las compras que generan estas empresas que al día de hoy están importando en gran medida. Ese es el reto, ese es el trabajo que está impulsando el CSIJ y es un resultado que veremos en el mediano plazo. Juan Alonso Niño Cota señaló que la política del gobierno chino debe evaluar su moneda para impulsar sus exportaciones. En medio de la inestabilidad económica mundial, también pone en desventaja a la planta productiva de Jalisco. Ante este panorama, afirmó que ya dio los primeros resultados el proyecto denominado Contenido Nacional, que creó el propio sector privado para integrar las pequeñas empresas a la cadena de suministro de industrias como la electrónica y la automotriz. La estrategia es que haya continuidad, porque los resultados no son de la noche a la mañana. Aunque en Contenido Nacional, cuando hubo el encuentro aquí mismo en Guadalajara, el B2B, con empresas tractoras y la produría, hubo un resultado de 365 millones de dólares que se quedaron a las industrias locales. Esos son tiros de precisión, donde el gobierno no intervino en la parte económica. Es decir, hay otros proyectos que el gobierno tiene que invertir para generar inversión y en este caso el sector productivo está creando sus puentes de comunicación para sentar a las personas indicadas en una mesa de trabajo y hay esos resultados. Especialistas han advertido que los factores que mayor impacto negativo tendrán en la economía este año son los aumentos que se prevén en las tasas de interés de Estados Unidos, el fortalecimiento del dólar y el desplome de los precios del petróleo. Con imágenes de Rubén Fraires, Señal Informativa, Georgina García Solís.